Amor Amor Cuando te conocí no tenía ilusión Mi vida era un fracaso, un fracaso en el amor Y ahora que te tengo voy a darte mi corazón Te quiero, hay cariño mío, eres mi sueño Amor eres lo que más anhelo No te vayas cariño mío, que me desespero Te quiero, hay cariño mío, eres mi sueño Amor eres lo que más anhelo No te vayas cariño mío, que me desespero Música El hombre más feliz junto a mi princesa Tú eres el sueño que no me desvela Mi niña bonita, la mujer es perfecta Te quiero, hay cariño mío, eres mi sueño Amor eres lo que más anhelo No te vayas cariño mío, que me desespero Te quiero, hay cariño mío, eres mi sueño Amor eres lo que más anhelo No te vayas cariño mío, que me desespero Te quiero, hay cariño mío, eres mi sueño Amor eres lo que más anhelo Amor eres lo que más anhelo No te vayas cariño mío, que me desespero Te quiero Amor eres lo que más anhelo 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 Amor eres lo que más anhelo